¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos. ¡Hola de nuevo! Espero que estén muy bien. Yo ando aquí, mejorando cada día de bien a mejor. Sigo siendo el mismo, aquí con mi barba, con mi cámara, con mi cafecito, como siempre. Pero creo que a lo largo de este 2020, todos y cada uno de nosotros hemos aprendido y hemos crecido a montones. Personalmente, soy de creer que no existe ningún año perdido, como muchísimos le están diciendo al pasado 2020. Yo creo que siempre podemos rescatar algo, algo que aprendimos, algo que mejoramos de nosotros mismos, algo de ayuda que hicimos en otra persona o algo por lo cual estamos muy agradecidos. Y el año que pasó no es ninguna excepción. Yo crecí muchísimo como persona y también como creador. Muchísimos nuevos se sumaron a formar parte de esta comunidad, se suscribieron al canal, me siguieron en Instagram y obviamente que estoy agradecido con cada una de esas personas, de las que siguen aquí y de las que recién llegan. Duda alguna, ha sido un año difícil para todos y cada uno de nosotros. Ningún ser humano podría haber imaginado todo lo que ha pasado en este año. Estoy seguro que nadie, al empezar el 2020, pudo esperar que pasara todo lo que pasó. Pero una vez más, supimos adaptarnos, dar un paso al lado y hacia adelante, para seguir un nuevo camino, mejorando, creciendo, emprendiendo y siempre buscando una solución a los problemas que se nos avecinan. Espero de todo corazón que el 2020 no haya sido un año perdido para ti. Espero que el 2021 sea muchísimo mejor. Y recuerda, no lo olvides nunca, solo sigue creando. Bueno, este es el primer video que grabo para el canal de YouTube con la cámara, la nueva cámara, la Canon EOS R6. Hasta el día de hoy no la había usado, ya la tengo por dos meses aproximadamente y aún no la he usado para una cosa, digamos, personal. Aún no lo he hecho y es algo que obviamente me cuesta admitirlo. Me costó mucho darme cuenta y fue algo que en verdad dije me golpeó, ¿no? Como tampoco que me golpeó, o sea, no es el gran drama, pero igual el hecho de darme cuenta y decir, mira todos los videos que hacía anteriormente, lo mucho que esperaba esta cámara, obviamente para subir reviews, para subir el unboxing, que bueno, sí lo subí, pero más que nada reviews de la cámara, lo que opino, de lo que me gusta, de lo que de repente no me gusta tanto, de las cosas que no sabía y me han sorprendido y cualquier otra aventura poniendo esta nueva herramienta tan poderosa a prueba, ya sea en algún trabajo o en algo personal, un reto que me ponga creativo y ver qué tan bien rinde esta cámara, que estoy seguro que va a hacer trabajos increíbles. Ya he trabajado con esta cámara, o sea, profesionalmente, he usado, he hecho distintas fotos y distintos videos para compañías y emprendedores con esta nueva cámara, pero sí, personalmente, para algo mío, para un proyecto creativo personal, no la he usado aún. Y no sé si vieron mis historias de Instagram ayer que subí, estamos 6, y ayer 5 subí que iba a subir un blog que tenía grabado desde hace muchísimos meses, pero nunca lo terminé de editar, posponiéndolo y posponiéndolo, nunca lo terminé de editar, y dije, bueno, será el primer video que suba del 2021, pero se sentía súper como que fuera de lugar, como que no era lo correcto, no era lo que en verdad quería hacer. Digamos que estaba estancado y ni siquiera me daba cuenta, como si tuviera una venda en los ojos y seguía adelante y seguía adelante, sin darme tiempo para mí mismo, por los últimos meses. No sé, supongo que esto de hacer videos también en verdad es una terapia para mí a veces, pero bueno. Obviamente que el sentirme así me impedía porque simplemente no me provocaba grabar un video, no tenía las ganas, no tenía los ánimos, pero más que nada era el hecho de que no me daba tiempo para mí mismo. ¿Y a qué sé esto? A muchísimas razones, pero no voy a nombrarlas porque simplemente sería poner una excusa encima de la otra y es cuestión de, ok, aceptarlo, me encuentro así y ya no quiero estar así. ¿Cómo hago para salir de acá? Pues bueno, a eso voy. Tampoco que yo sea ningún experto o psicólogo profesional como para decir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me pasa, cómo es que tengo que lidiar con ello para poder salir adelante, pero simplemente siento que quiero compartir estos sentimientos, estas cosas que he tenido últimamente y en parte sí es explicar por qué es que no he estado subiendo tantos videos. Entonces bueno, yo no quiero contarle a nadie aquí mi New Year's Resolution y lo que quiero hacer y los, o sea, sí les voy a ir contando poco a poco en algún momento los hábitos que me he propuesto implementar en mi vida. Eso no va en este video, simplemente este video es para una reflexión, para contarles que me he estado sintiendo así, que simplemente estaba estancado y no me da tiempo para mí mismo. Bueno, muchos sabrán que tengo un perrito nuevo hace un poco más de dos meses que llegó a mi casa y yo me propuse dar todo de mí para criarlo de la mejor manera posible. Me metí un curso online espectacular, le he dedicado muchísimo tiempo, le sigo dedicando y lo voy a seguir haciendo. Se llevó a la casa, convencí a mi familia y todos contentos, pero demanda muchísimo tiempo, muchísima energía y a la par con otras cosas, o sea, mi vida personal, mi vida social, mi familia, todo. Siempre quiero dedicarles tiempo a mis estudios, pero dejé de dedicarle tiempo a las cosas que las hago únicamente porque a mí me gustan. Sí, lo del perro me gusta hacerlo, pero también es una responsabilidad, es como que un tengo que hacerlo, pero las cosas, no tengo que subir videos a YouTube, no tengo que subir fotos a Instagram, no tengo que crear contenido, no tengo que. Simplemente es algo que me apasiona, que me mueve, que me encanta y lo hago por eso. Entonces, la razón es que simplemente olvidé esa parte, o sea, la dejé de lado, la fui pateando, seguí editando videos de trabajo, seguí entregando fotos a clientes, usando mi cámara, presionando el botoncito, pero no hacía cosas por el simple placer de hacerlas, por el simple gusto de crear. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero una pequeña charla conmigo mismo y también con ustedes. Espero que su año 2020 no haya sido tan malo y que su año 2021 sea muchísimo mejor. Que se propongan todo lo que quieran y que lo cumplan. Muy buenas vibras, les mando los mejores deseos, un abrazo fuerte. Y recuerden, solo sigan creando. Chau, chau. Chau.